Nosotros estamos aquí en el apartamento de Claudia, nosotros estamos aquí compartiendo con ella. Claudia, usted fue obrera ¿cuánto tiempo? Ocho años. Ocho años. Sí, señor. ¿Y usted fue levantada a qué edad? Quince años. Quince años. En esos ocho años, ¿cómo es que era usted? Yo era muy feliz. Yo siempre me dediqué en todo. Todo lo que yo hacía era con amor para el Señor Jesús y no para los hombres. Y todo lo que yo hacía daba resultados. Yo evangelizaba. Llevaba buses llenos para las concentraciones. Entonces, era una obrera bien activa. Y para mí no existía el tiempo malo. ¿Usted se recuerda cuándo fue que usted espiritualmente empezó a caer? Cuando yo comencé a ver la hoguera santa como algo sin importancia. Cuando llegaba la época de la hoguera santa, yo ya desanimaba porque yo sabía que tenía que sacrificar. Cuando yo pasé a entender que estaba en esa situación, yo hablé. Yo tengo algo malo. Pero lo dejé pasar. Después, yo ya vi la hoguera santa no como más una oportunidad de vida, de transformación, de cambio. Sino que lo vi como una ofrenda más, un sacrificio más, como un peso. Y ya no era tan importante para mí. Entonces, yo ya inventaba varias cosas. Tenía la reunión donde los obreros se entregaban antes. Entonces, ahí yo nunca llegaba a completar mis votos. Yo llegué a dar un real de sacrificio. Llegué a colocar un real dentro del sobre para colocar mi voto. Para no ser diferente que los demás. ¿Siempre fue así o cuando usted comenzó como obrera, hizo hoguera santa, usted conquistó, conquistó alguna cosa a través de la hoguera santa en el pasado, en el inicio? Entonces, yo veía la hoguera santa como la oportunidad de cambio, como la oportunidad de transformación que solo se presentaba dos veces por año. Entonces, cuando llegaba la época de la hoguera santa, antes de ser levantada de obrera, yo ya me comenzaba a preparar porque yo quería tener mi encuentro con Dios. Porque mi mayor dificultad era esa. Y ahí el tiempo fue pasando y yo fui conquistando. Para mí en aquella época no era difícil. Yo con tan solo 15 años. Y mis hermanos también. Mi hermana comenzó a venir a la iglesia. Mi madre. Y entonces yo fui conquistando financieramente. Y ahí las cosas fueron aconteciendo. Y venía la hoguera santa, bla, y más una hoguera santa. Entonces, tenían las reuniones. Y yo dejaba de ir a las reuniones de la hoguera santa. Porque tiene las reuniones de propósito para la gente ir y fortalecerse. Pero yo no iba. Y yo inventaba que tengo que trabajar y que tengo mucho trabajo. Que tengo otros compromisos para hacer. Y yo evitaba ir. Pero cuando el pastor llamaba. Usted obrero, que cena fe, venga aquí adelante. Y yo estaba ahí con esa máscara. Solo era apariencia. Porque Dios sabía que en mi interior yo cargaba un fardo pesado. Que era el sacrificio. Porque yo quería que acabara la hoguera santa pronto. Pero delante de los ojos de las personas. Yo había sacrificado. Mi todo. Incluso yo llegaba hasta a llorar. Pero al decir verdad. Solo era más un sacrificio de mentira. De estatus. Y ahí, ¿cómo es que fue que literalmente salió de obrera? Salió de la iglesia. ¿Qué pasó? Después el tiempo fue pasando. Y yo comencé a trabajar mucho. Y en la universidad. Fue donde yo conocí a mi actual esposo. Y de ahí nosotros comenzamos a conversar. Y tuvimos una afinidad. Y yo terminé prostituyéndome con él. Solo que antes de eso. Yo aún no había tenido contacto físico. Porque yo tenía conciencia de que yo era obrera. Y que no me podía tocar. Y que yo no podía hacer nada. Y pasó un tiempo en el que solo estábamos conversando. Pero llegó un día en el cual yo tomé la decisión. Y dije, yo no quiero ser más obrera. No quiero participar de nada que tenga que ver con la iglesia. Porque yo quiero vivir. Porque yo ya estoy quedando vieja. Y no tengo novio. Y yo quiero conocer otras personas. Porque aquí en la iglesia no hay nadie para mí. Y fue así como yo me involucré con él. Y ahí yo le dije. Que yo quería estar con él. Y tuvimos relaciones sexuales. Entonces yo llegué a la iglesia. Y hablé con un pastor. Y yo le dije. Que yo me había involucrado con una persona. Y que yo había caído con él. Cuando yo hablé aquello para el pastor. Yo ya sabía que yo iba a salir. Y yo le dije a él. Pastor, ore por mí. Porque yo no quiero salir de la presencia de Dios. Y él me dijo. Yo voy a orar. Pero como tú ya no eres más obrera. Ya no tienes más aquellas obligaciones. Tú ya no tienes que evangelizar. Tú ya no tienes que hacer más las cosas de la iglesia. Usted no necesita ir más a la iglesia. Usted no necesita más evangelizar. Usted no necesita ya traer más almas para la iglesia. Porque usted está libre. Y fue ahí cuando yo me involucré aún más con él. Y entonces dejé de ir. Porque cuando yo salí de obrera. Entonces yo también sabía que había salido de la iglesia. Porque yo dejé de ir. Porque las personas me miraban. Y me criticaban. Entonces yo ya no quería ir más. Y ahí él vino con nuevas historias. Mira, yo tengo una fantasía. Y yo le dije. ¿Qué fantasía? Yo te quiero ver con otras mujeres. Yo te quiero ver con otros hombres. Ay, yo le dije. ¿Qué? Ya no más. ¿Qué es eso? Está amarrado. Eso es cosa del diablo. Eso no es cosa de Dios. Tú que creciste dentro de una iglesia. Tú debes saber que eso no está correcto. Ah, pero es una fantasía. Es un deseo que yo tengo. Ahí en el primer momento. En el primer instante. Yo no quise. Y yo me rehusé mucho. Hasta que llegó un día. Que él me llamó. Y me llevó a conocer una casa de Swingy. Que es una casa. Donde se intercambian parejas. Y en aquel día yo fui. Y me fui con un vestido que él me compró. Porque él quería que ese día yo estuviera muy sexy. Fui de vestido y de tacones. Fuimos con un matrimonio de amigos. Que también era de ese mismo medio. Y cuando llegamos allá. En aquel lugar había mucha bebida. Muchas personas fumando droga. Y ahí fue cuando yo comencé a tomar. Tomando, bailando. Y llegaron varias mujeres cerca de mí. Y al principio yo no quise. Después subí a palco. Bailé. Me quité la ropa. Y después regresé de nuevo. Y ahí fue donde comenzó. Habían muchos hombres ahí. Encima queriendo quedarse conmigo. Había muchas mujeres. Y ahí terminé yendo para un cuarto. Y ahí había hombres, mujeres. Y cuando yo estaba ahí. Mi mundo era ese. Ya que yo había salido de la iglesia. Entonces, ¿qué más podía hacer? Y ahí sucedió de todo. Y ahí yo regresé para mi casa en ese día. Había salido de noche. Y regresé en la mañana. Y ahí yo me quedé. Pero yo no conseguía pensar muy bien. Pero ahí cuando amanecía. Yo quedaba ahí en mi casa. Y yo veía que mi realidad era aquella. Y yo solo pensaba. ¿Qué fue lo que yo hice con mi vida? ¿A dónde vine yo a parar? Y yo recuerdo que yo lloré horas y horas. Y él muy tranquilo. Solo diciéndome. Si fue muy bueno. Fue muy placentero. Y yo estaba detonada por dentro. Porque mi mundo no era ese. Porque no era eso lo que yo había soñado al lado de él. Porque toda mi vida fue en la iglesia. Yo nunca había tenido contacto sexual con nadie. Él fue el primero. Entonces, aquello para mí. Fue un golpe al decir verdad. De ahí aconteció eso. Y llegó a pasar en otras ocasiones. Donde llegué a estar yo con él. Y otras dos mujeres. Y ahí venía la desesperación. Y el lloro, el lloro, el lloro. Pero siempre acababa siendo lo mismo. Incluso, llegamos al punto de que. Habían otros grupos de matrimonio. Que nos quedaban llamando. Porque no fue lo que Dios planeó para mí. Ahora, Claudia. ¿Cómo es que usted está por dentro? De todo nada, obispo. Porque yo era feliz y no lo sabía. Yo tenía todo en mis manos. Pero yo no le di valor. Hoy la vida que yo estoy viviendo. Yo nunca me hubiese imaginado. Que yo llegaría al punto de pasar por todo esto. Y cuántas veces yo atendía jóvenes pasando por esta misma situación. Y hoy para mí es muy difícil entender. Que muchas jóvenes que yo atendía. Que yo aconsejaba. Entonces, hoy yo me coloco en el lugar de ellas. Yo estoy en el lugar de ellas. Es muy complicado. Es muy difícil. Es un mundo muy oscuro. Es un mundo sin luz. ¿Cuál es el consejo que usted da para esa obrera que le está oyendo ahora? De valor. De valor. De valor a las cosas que el Señor Jesús te dio. Que Él colocó en sus manos. No se dejen volver por cualquier hombre. Solo por su belleza. Porque yo me involucré por pensar que en la iglesia no había nadie. Para mí. Porque pensaba que yo me estaba volviendo vieja. Y me terminé involucrando con una persona. Que lo único que hizo es hacerme retroceder. Da todo en la hoguera santa. Porque la hoguera santa es una oportunidad. Y yo no hablo solo para los obreros. Porque es una oportunidad para todas las personas. Es una oportunidad para todo el pueblo. Porque la hoguera santa prueba su fe. Muestra si usted es de Dios o no. Muestra si usted está bien o no. Porque si usted está bien. Usted va a entrar con todo. Pero si usted estuviese mal. Usted va a acabar como yo. Empujando con la barriga. Porque si usted mira. Que la hoguera santa ya está llegando. Y usted se comienza a sentir desanimado. Usted está necesitando de ayuda. Y usted que piensa en volver para la iglesia. Volver a vivir la fe. Volver a los brazos de Jesús. ¿Qué es lo que usted piensa en relación a eso? Es un socorro. Un socorro está llegando para mí aquí ahora. Esa es mi oportunidad. Porque yo estoy en un lado muy oscuro. Yo quiero volver a vivir. Yo quiero tener paz. Y yo observando todo lo que me ha acontecido. Hace unos días atrás. Yo me arrodillé en el sofá. Y yo le pedí a Dios socorro. Que me socorra. Si el Señor me está escuchando. Yo sé que yo no lo merezco. Pero coloca a alguien en mi vida. Para que me arranque de este mundo. Yo sé que yo no lo merezco. Pero por favor. Eso era lo que yo hablaba para Dios, obispo. Y mi socorro llegó hoy. Yo nunca me hubiese imaginado, obispo. Que yo estuviese participando de este nuevo trabajo. Porque yo jamás en toda mi vida me hubiese imaginado. Que yo pudiera estar hoy aquí con el Señor. Y que el Señor Jesús se hubiese acordado de mí. Y que aquella oración en aquella madrugada estuviera teniendo efecto. Porque yo solo necesitaba de una oportunidad. Yo solo necesitaba de una palabra. Porque es muy fácil para las personas decir. Usted tiene que ir para la iglesia. Pero solamente quien lo vive. Solamente uno lo sabe, obispo. A veces yo me arreglo, obispo. Anoche yo preparé mi ropa. Y yo vestía esa ropa. Pero yo me quedé aquí. Sin fuerzas para ir. Y yo no logro ir a la iglesia. Y la iglesia es aquí. En la esquina. Pero yo necesitaba mucho de ayuda. Y de fuerzas. Y yo estoy aquí de brazos abiertos. Y yo quiero agarrar con toda mi fuerza. Con toda mi vida. Quede de pie. Cierre sus ojos. En el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo se siente? ¿Qué sucedió? ¿Ah? ¿Qué pasa mi Señor? ¿Qué? Estoy bien. ¿Cómo es que se siente? Estoy bien. ¿Se está riendo de qué? Estoy rescatada. Parece que está cómodo. Que está flotando. Parece que estoy flotando. Hace muchos años. ¿Qué alivio? Qué cosa maravillosa mi Señor. Esa es la paz de Jesús que le está iluminando a usted hoy. Cierre sus ojos. Entréguele su alma a Jesús ahora. Sí. ¿Hace cuánto tiempo fue que usted pidió? Usted pidió aquí de rodillas. Entonces doble sus rodillas aquí. Fue aquí que usted pidió socorro. Entonces doble las rodillas. Entonces doble las rodillas. Haga su oración. Quede a su voluntad. Agradezcale a Él. Señor Jesús. Solo el Señor sabe. Cuando esperé por este día. ¿Hay algún problema si le bautizo aquí en su habitación? No, bispo. Espíritu Santo. Yo bautizo a esta muchacha. No voy a decir su nombre. Voy a llamarla de Claudia. Pero el Señor sabe quién es ella. Y yo te pido ahora. En este momento. Y cuando yo la bautice. Cuando ella salga de aquí. Cuando ella se levante. Del suelo. Será una nueva criatura. A tus pies Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo. Y del Espíritu Santo. Sea bautizada. Sal de la oscuridad. Ay, nuevo día. Nueva amor. Puede colocarse de pie. La misma casa tiene. Cuesta es abierta. Persona cierta. Yo no tengo palabras, obispo. Es lo más lindo que yo podría imaginar. Dios preparó todo de una forma. En la cual yo ni lo podía imaginar. Y ni me imaginaba. Lo que pudiera suceder aquí. Esta paz que yo siento. El alivio. Yo no lo podría encontrar en ningún lugar. Sino solo en el Señor Jesús. Y hoy yo tengo la certeza. De que Él no se olvidó de mí. El cariño de Él por mí. Y hoy yo tengo la certeza. De que esta es una nueva vida. A partir de ahora. Él ya se la dio. Perdón, permítame de nuevo. Él ya se la dio. De que la verdad. De que él ya se la dio. De que tú. Él ya se la dio.